A donde va la gente, a donde van las calles A donde la belleza, a donde va mi madre En donde esta el delito, en donde los milagros En donde lo sublime, en donde lo que amamos En donde esta lo hermoso, en donde lo terrible A donde van las cosas que mirabas invisibles Se van, y vuelven sin llamarlas Te vas, y no recuerdas nada Porque siempre estoy buscando lejos Porque siempre que me voy, me pierdo Y nunca cambia nada y nada me interesa Si todo sigue quieto cuando vivo dando vueltas En donde esta tu cama, en donde esta tu cuerpo En donde los dementes, en donde los enfermos En donde esta mi vida, en donde tus dilemas En donde Jorge Mora y todos sus poemas En donde esta la patria, en donde el que la escribe En donde va la gloria, en donde hay mar sensible Se van, y vuelven sin llamarlas Te vas, y no recuerdas nada Porque siempre estoy buscando lejos Porque siempre que me voy, me pierdo Y nunca queda nada y nada me interesa Y todo sigue quieto cuando vivo dando vueltas En donde esta tu mamá, en donde la gloria, en donde la gloria Gracias por ver el video.